La Universidad del Magdalena busca renovar la certificación que cataloga los programas de tecnología en gestión hotelera y turística y administración de empresas turísticas y hoteleras en la lista de los mejores del mundo. La Universidad del Magdalena ha venido implementando de manera exitosa las diferentes acciones de mejora que nos permiten hoy dar cuenta de este avance de los programas ante el auditor Víctor Chalé en el proceso de recertificación TEDQUAL de los programas de administración de empresas turísticas y hoteleras y tecnología en gestión hotelera y turística. Hasta el próximo viernes, la Alma Mater recibirá la visita virtual de Auditoría Internacional TEDQUAL donde sustentará los avances en torno al mejoramiento de los programas para mantener la acreditación otorgada hace dos años por la Organización Mundial del Turismo. Obtener el sello TEDQUAL primero te ubica dentro de las mejores escuelas para estudiar turismo a nivel mundial, pues segundo te da la posibilidad de acceder a las bases de datos de la Organización Mundial del Turismo a participar en convocatorias para becas, para proyectos, tanto de la Organización Mundial del Turismo como de la Fundación TENIS y de las Naciones Unidas. En 2019, la universidad consiguió ser la primera institución de educación superior de carácter público en Colombia en obtener este máximo reconocimiento dado a las mejores escuelas de turismo en el mundo. Hoy por hoy se encuentra preparada para demostrar que sus programas llevan el sello de alta calidad. El fin último es que cada uno de estos procesos nos permitan tener un programa de mayor nivel, de mayor calidad, para que esos jóvenes que llegan a la universidad aspirando a crecer personal, profesionalmente, encuentren en la universidad esa respuesta a esa aspiración. Entiendo que UNI Magdalena ha trabajado muchas cosas, que hay nuevas instalaciones, que hemos venido trabajando en algunos procesos muy interesantes, y bueno, pues más que de otra cosa es ver qué cosas han cambiado y poder hacer esta anotación y esta revisión sobre los documentos. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.